Como si se tratara de practicar un deporte de forma constante y organizada. Los ladrones tienen azotados, sin agua y con el bolsillo pelado a más de uno en su barrincón y otros cinco barrios cercanos. Yo diría que por semana se roban cuatro o cinco contadores. Si eso es así, cuatro por cinco serían 20 contadores en el mes. Hoy, por decir algo, en algún momento puede ser la cuadra de donde está el depósito. Mañana puede ser la cuadra hacia abajo. En dos o tres días pueden ser las cuadras de la parte de atrás. ¿Desvalijan una cuadra? Sí. Pues si se llevan más de tres contadores en un día o cuatro contadores en un día. Se acuestan cruzando los dedos para que al despertar lo primero que vean no sea el reguero de agua. Que queda como única huella de que por ahí pasaron los amigos de lo ajeno. Un contador, 600 mil pesos. ¿Qué van a sacar de un contador? Dime la verdad. ¿Qué es más plástico que cobre, la verdad? Porque el señor me dijo, no, es que se roban el cobre. Y cuando estaban poniendo el cobre, te digo, más de cuatro centímetros de cobre y eso no pesa nada. Pues realmente así esté protegido, son hurtados. No importa la seguridad que tengan. Al dar un paseo por el barrio, llama la atención que todas las viviendas cuentan con distintas estrategias de seguridad para proteger los medidores. Alambres, candados, rejas y hasta concreto. Obviamente me vio obligada a colocar reja inmediatamente. Mandé a hacer la reja, mandé a colocar un candado que tenía cobre. La manija del candado tenía cobre. Pues ellos traen una llave que es experta en mochar eso. Lo trozaron y me dejaron el pedacito de... ni el candado siquiera. A mí me robaron el contador de Quimacuera y allí en la panadería también robaron. Hacen un llamado enérgico para que el próximo alcalde local haga frente al asunto y le cierre el grifo a los ladrones que parecen tener identificado un mercado ilícito para vender dichos elementos. Si esta noticia le interesa y quiere mantenerse actualizado de lo que ocurre en Bogotá, lo invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!